Bueno, esta canción se llama Me Falla, es una canción que hice hace muchos años sin mayores pretensiones, es una canción que le hice a una persona muy especial cuando quería decirle que cuando se alejaba de mí, a mí el corazón me fallaba y sin querer queriendo se convirtió en una canción, en un clásico nacional de la música urbana, esto es Me Falla. Me Falla Dice ¿Por qué? Desde que tú estás yo siendo mi vida todo es irreal, cuando te llevas ya nada es normal y la vida a mí me falla, siento me falla, a mí me falla, siento me falla, dice, a mí me falla, siento me falla. A mí me falla, siento me falla Cuando tú llegaste a mi vida reina linda Todo cambió aquí, todo brilla por fin Siento que la vida hoy me premia a mí Porque estás junto a mí, muy cerquita de mí Tu mirada, tus ojitos, tu sonrisa, tu figura Me enloquece, me tortura, pienso en miles de locuras Cada letra, cada paso, cada sueño, cada alumno Todo es por ti, todo gracias a ti Porque desde que tú estás, yo siento mi vida Todo es irreal Cuando tú te vas, ya nada es normal Y la vida a mí me falla A mí me falla Siento me falla A mí me falla Y a mí me falla Siento me falla A mí me falla Siento me falla Reina linda, yo te pido que me quieras No me quieras, amame a mí Pero solo a mí Te juro, reina linda, que lo único que yo quiero Es verte feliz, pero muy, muy feliz Todas estas letras que yo plasmo aquí Todas son para ti Cada letra es por ti Solo quiero que recuerdes este gato Mi ternura que es para ti Yo lo hice por ti Porque desde que tú estás, yo siento mi vida Todo es irreal Cuando tú te vas, ya nada es normal Y la vida a mí me falla A mí me falla Siento me falla Y te juro, reina linda, que lo único que yo quiero es verte feliz Pero muy, muy feliz Dígame, yo te pido que me quieras No me quieras, ámame Solamente a mí Me falla, me falla Me falla, a mí me falla ¿Cómo? Me falla Me falla, me falla A mí me falla